Hola, hola chevarrillos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila, Rosy, familia. El vídeo de hoy es que en el vlog cuando fui a por las gafas de mi padre os dije que tenía neumonía atípica. Pues os voy a contar un poco cómo fue todo, que os dije que os lo iba a contar todo. Pues yo llevaba unos días con mucha tos, con muchos mocos, algo de fiebre, muchos dolores y eso. Y fui al médico aquí, pues llevaba dos o tres días y pues pedí cita para ir al médico de aquí de Villabrájima. Me atendió, me dio un tratamiento y pues yo cada vez estaba peor porque decía que tenía un catarro y alergia. Me trató para eso, ¿vale? Y pues yo cada vez estaba peor. A los tres días de estar con ese tratamiento fui a urgencias a Medina del Río Seco. Y ahí me miró la América más a profundidad y me oscultó los pulmones. El corazón iba bien, pero en los pulmones tenía crepitaciones, que son ruidos y crujidos que tenía cogido el pecho. Así que me miró también la garganta, todo lo que dijo el médico y eso. Y dijo que lo que me había dado pues no era porque tenía neumonía atípica. Que había bastantes casos en mi pueblo y pues me dio un tratamiento que era un inhalador que cada vez que me diera los ataques de tos que tengo muchas veces. Como así, pero muy seguidos, no solo toser una vez, muy seguidos porque les tengo, sobre todo por la noche o cuando me levanto, tengo muchos, pues que usara el inhalador. Más un antibiótico de cinco días que solo se podía tomar una vez al día a la hora de comer. Y que si seguía igual, fuera otra vez a urgencias a Río Seco y a lo mejor me tendrían que mandar a urgencias al hospital a Valladolid. Perdón por el corte, pero es que la llamaban a mi madre por teléfono. Pues eso, que si después de los cinco días, bueno es que tengo un bolso, seguía igual, pues que fuera otra vez a Río Seco, si no me mandarían a Valladolid lo más seguro y es. ¿Qué pasa? Que no se me quitó. Fui otra vez a Medina de Río Seco a urgencias y me atendió otro médico distinto porque era el que le tocaba de guardia, no la que me había atendido. Me ausculta y dice que seguía con algo de crepitaciones, pero ya no se oía tanto. Y que no hacía falta ir a urgencias al hospital a Valladolid ni nada de eso. En conclusión, que ya estamos llegando al final de la historia. Que me ha mandado otro inhalador porque decía que el que tenía no me valía. Entonces me ha dado otro que tengo que usar solo al desayuno y a la cena. Pues eso, que tenía que usarlo en el desayuno y en la cena y solo me mandó eso y si me dolía, pues que me tomara paracetamol. Y si en diez días no se me quitaba, pues que vuelva al médico de aquí de Villabrájima. Y ya él verá si tengo que ir a urgencias a Río Seco a Valladolid o si me tienen que hacer pruebas. Así que el viernes tengo que pedir cita para ir al médico de aquí porque sigo con muchos mocos en la garganta y muchísima tos y todavía con dolor corporal. Así que esa es la historia de mi neumonía típica. Tanto que me preguntabais, pues aquí tenéis el vídeo explicando cómo ha ido evolucionando. Porque cada médico te decía una cosa, he tenido muchos cambios de tratamiento y nada me ha servido. Así que a ver qué me dicen esta vez. Y ya os contaré, pues por Instagram o haré otro vídeo contándoos qué me han dicho en el médico y a ver si se me quita ya de una vez o no la neumonía. Porque ya llevo mucho tiempo, desde un poco antes de las fiestas, llevo así. ¡Hola! Hola, hola Katy, hola, 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 mini, hola, hola, Daisy, bueno, aquí Daisy, mini, bueno, ahí la comida y ahí la... ¡Cati! ¡Eso, mira cámara! ¡Hole, mis niñas! Ya os ha dicho el madre, mi padre y mi... ¡Cata, sola! Bueno, ya os he contado toda la historia de cómo ha evolucionado y cómo ha sido todo esto de la neumonía. Que todavía la tengo, por cierto. Como veis, toso mucho y hay muchos cortes también porque toso, pero es que es imposible no tosen en el vídeo, porque cuando hablo, toso. Bueno, pues eso, a ver si ya me dan una solución y se me quita. Ya han salido mis padres y mis gatas saludándoos y ahora ya sí os voy a mandar los saluditos que les tengo aquí. Que son para David, Marina, Pablo, María y Alexis. Esos han sido todos los saludos del vídeo. Ya sabéis que el que no ponga el hashtag, viva la familia chivarrilla, no os saludo porque la temática es el hashtag, viva la familia chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram, así que pongan el hashtag, viva la familia chivarrilla. Y si veis muchos cortes es porque toso, pero es que no voy a estar, corte, 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 que queda horrible. Bueno, ya sé que no es muy largo este vídeo, pero ya que me preguntabais tanto, pues para explicaros todo, pues hago este vídeo y no tengo que ir uno a uno contestándoos. Y muchas veces me preguntáis y me seguís preguntando, pues para eso tenéis este vídeo. Para que veáis, pues, como ha evolucionado todo. Y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Denle like, compartan, comenten, suscríbanse de nuevo a la campanita, campanita. Porque es muy importante que deis a la campanita, campanita, para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Ya sabéis que aunque la tengáis activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final con todas mis redes sociales. Y aquí abajito en la cajita de información os dejo el link para que seáis miembros del canal y os unáis. Y así y todo, hay un botoncito de suscribirse que pone unirse, pincháis y es lo mismo. También aquí abajo del todo en la cajita de información os dejo los links directos a mis redes sociales. Porque decíais que en Instagram no me encontrabais, pues así directamente pincháis y os lleva a mi Instagram. También os dejo Facebook y Twitter, que no lo tengo ni lo quiero tener, pero bueno. Y también TikTok, que le uso poco, pero le uso. A medida que va pasando el vídeo voy como un poco decayendo porque estoy un poco... Que me duele bastante la garganta y eso, pero bueno. Cuando me preguntáis que si estoy triste o eso, es por esto, ya lo sabéis. Y ahora ya sí, chao, 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 chivarrillos. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que estoy ahí todo el tiempo respondiendo.